El poema se llama Infientes La abuela lleva un cordero o una cabra hasta la puerta de la casa Toma el animal, lo mata cortándole la garganta El umbral de su casa queda panchado de sangre Reparte la carne entre los vecinos Hay algo que ve y no ve nada Desenfocarme, distanciarme Aparecida la cabeza de San Juan Bautista cortada en un trato, un vestigio El cuerpo a la manera de jeroglífico sueño convertido en manchas de sangre Sobre el umbral de la casa de la abuela O en una cabeza sobre la bandeja La saturada línea roja, densa El hijo de la abuela habita su propia ejecución Esa sangre coagulada de ella por eso de que cayó Yo como panamia Yo a la altura de mi boca Tallo como jazmines cayéndose a la altura en las paredes del aire Y el perfume carnoso que se precipita Y mis ojos a la altura del tallo y sus piernas como pupilas La hija de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza Y la hija de Lodés al revés Encontrarán a Juan el Bautista por Salomé Y por la cabeza de ella que cae Mi cabeza en la bandeja Después de la separación del cuerpo La cabeza sigue teniendo algún grado de conciencia La cata demora cuatro segundos en morir una vez cercenada. Las expresiones faciales cambian. Las gallinas caminan veintiocho segundos luego de la decapitación. La hija de Ode es en la bandeja. Quieren un brazo por el fijado y vencido este, no encontrarán refugio. Ella le pesa el oído derecho. No para que el niño se familiarice con la oración, sino para que la vean entregando la cabeza al calendario lunar. Escucha que le ponen un nombre el séptimo día. Si hubiera sido mujer, le hubiera puesto Iadilla, Fátima, Aisha o Mahúma. Busca un cordero. No en el lugar. Ahora frota la sangre en la cabeza del niño. Reís y no llorás y no permanecés cantando. Estrías, redes, trupidas de zarpazos. Comer para ver. El abuelo estrujaba el tumor vítreo del pájaro entre los bordes y sus párpados. Hay que comer para que no te mate, le decía. No es que comía los pies y las manos del enemigo muerto, de sus vecinos, sus familiares. Si comía las cejas, pensaba el abuelo, adquiriría el poder de no prestañear. Comer lo manchado con la sangre que procedía de los dedos de las manos del aledaño, del pariente. El abuelo bebe el agua de lluvia y todo lo que ha sido tocado por un rayo. Animales fulminados, árboles calcinados. Se hacen vueltos. Así la eternidad entre mí, pensaba. Poco a poco se convertía en cielo, en su guardián. Entonces se acercaba una tormenta y se agitaba. Cada vez que el cielo empezaba a oscurecerse, él oscurecía. ¿Acaso esta tierra comenzó a despobrarse por todo lo que ha comido? ¿Estás acá? Le preguntó. ¿Estás acá? Lo veo, pero lo toco esperando que su cuerpo hable. ¿Estás acá? Todas las vírgenes sacrificadas de América dejan de susurrar. Un momento antes, se le corta la respiración y el monje detiene los cánticos para que todos atiendan la caída. Y yo que decía, ayúdame, ahora dejo de respirar, casi. ¿Y vos me sostenés de ahí o me empujás? La erección de tus ojos. Estrujar el humor vítreo entre los bordes de mis párpados. Comer para verte. Confinarlas en sus habitaciones. Antes había comenzado un enfrentamiento sin retorno. Un cambio radical, profundo, permanente. En el pueblo antes gritaban revolución y se armaban. La abuela se toca el vientre. La abuela deja correr el agua y entra con un dedo a limpiarse adentro. Adentro, 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 donde ningún niño. La abuela con una triste ira. Todo por esos desgraciados revolucionarios. Los músculos del cuerpo no se esfuerzan en salvar al hijo de la asfixia. Le tiemblan los dedos de ambas manos incontrolablemente. Todo por esos desgraciados revolucionarios. Piensa, mientras busca abridas en las manos. Barrotes. El abuelo fue capturado ocho veces. Ocho veces fue liberado. Capturado por pertenecer a una raza de revolucionarios. Cortar el lazo. Reagrupar. Purificar. Reintegrar. Tengo alas tatuadas en rienta. Me subo a una silla. Me miro en el espejo del baño. Pongo las manos para sentir las alas adentro. Dibujo una forma de perfil. Algo que parezca un niño. Me pongo de acostado. Inhalo. Exhalo. Exhalo llevando todo el vientre el aire. Miro cómo se llena. Bajo de la silla. La guardo. Me acomodo la collera. Afuera. En la calle. Hay una marcha de mujeres y hombres en protesta. A quienes sean infieles se les confeccionará un vestido de fuego. Desde su cabeza se les retirará huiriendo. Con la que se licuará lo que hay en su vientre y en su piel. Las esposas marinas carecen de auténticos tejidos. Estos animales marinos, atravesados por células flageladas, tienen un sistema de poros. Canales y cámaras que generan corrientes líquidas. Se llena de agua y se hincha dentro de mí. Tendrán azote de hierro. La masa porosa y elástica que forma el esqueleto absorbe la agua. Un cuerpo de fragmentos calcáreos o fibras de gran resistencia se entrecruzan. La estrella de mar busca su alimento entre los arrecifes de coral. Conduce su ingesta por medio de espinas, en fondos rocosos, en sustratos de piedra. Habitan con sus provocaciones, sus pinchos. Se llena de sangre y se hincha dentro de mí. La estrella de mar, como una piedra afgana, escucha todas las palabras antes de las palabras. Absorbe y estruja. Estalla. Resuena. Desde su cabeza se le vertirá agua hirviendo con la que se licuará lo que hay en su vientre y en su piel. El mundo atlántico de ejércitos. Una herramienta, no una inspiración. En la aldea se machacan los granos del café tostado con un repliquetero. En cuanto el agua empiece a hervir, la abuela guía del fino polvo de café. Luego aparta la vasija de fuego. De un pañuelo anudado, saca un puñado de clavos y una pizca de canela. Los muele. A continuación, agrega el polvillo. Toma la taza en una sola mano y comienza a servirla. Por las mañanas, tomaba un cuenco de yogur con unos dáctiles. Observaba los camellos que nunca lo venían. El embarazo de la sebra dura doce meses y la época de cría coincidía con la primavera. Todo es cuestión de memoria. Evitar que se olviden de devorar o consumir al animal muerto. Sacarlo del orden de la putrefacción. Apoyar el diente sobre una pierna. Morder, decir, soy jaguar. Está sabroso. La boca, una forma de medida. Entra frotándose sobre las paredes. Como callejuelas griegas de casas azules. Con apenas un espacio para hombres que caminan balanceándose. Sosteniéndose de las casas a ambos lados, sale. Busco abrazarme con la boca ese adentro, afuera. Pienso en las medidas que toma el paradar. La saliva calculando superficies. Piezo entre la lengua como en corredores. Caminos de arboledas altas con luces que apenas se encienden. Sin medida, vivo. Escucho a la abuela cantar mientras despelleja el animal. Sonido de arboledas altas con luces que apenas se encienden. Sonido de arboledas altas con luces que tidak se Anhammaga se timeiden. Sonido de arboledas altasusing. Sonido de arboledas altas con luces que podemos vemos tartare elек. Sonido de arboledas altas con luces que no p чувствiasce elでも с picante倍 de asuntos que nos encienden. Sonido de arboledas altas con luces que Emma porta, y en un pared en qué relato después de esto creerá y y y y y y y